Más información www.fey.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La carretera de México, el rey de este escopo, hicieron el puente pero está igual que abajo, está bien lleno, mucho tráfico para entrar al Distrito Federal. Solo el airecito está bueno, para el calorcito que está pesado. Y ahorita bajando va a estar bien lleno, porque parece que es en base los micleros ahí, para agarrar lo que es la calzada ermita Iztapalapa y la calzada Zaragoza. Hacen un relajo para entrar. Y ya pues va la autopista de México-Puebla. Y ahí está uno de Calimba. Uno de Lucas. Lucas te saluda desde este punto de la Ciudad de México. Y ya pues está el paradero de Santa Marta. Y ya el tráfico en el que vamos. Y ya donde va el tráiler está la entrada de la autopista de México-Puebla. Hacia el Distrito Federal. Atorados aquí en el tráfico. Llevamos cinco minutos aquí y no avanzamos. De nada sirvió este puente. Más capargasen, más tráfico. Abajo va igual. Están los camiones ahí parados. Están las pelucas de Lucas. Lucas el pelucas. Ya está inundado. Venimos allá de Iztapaluca. Pudimos hacer un encomiendo por allá. Nos tocó trabajar ahora. Son las cinco y media de la tarde. Y esto me imagino que va a ser el diario. El tráfico a todas horas. Para entrar a lo que es el Distrito Federal. Recuerda ser tu amigo Lucas te saluda desde este punto de la ciudad. Para ser exacto en Santa Marta. Entrando a lo que es la Calzada de Zaragoza. Y la entrada de Iztapalapa. Y la entrada de Iztapalapa. Aquí para la derecha. No le importa si pasan desde atrás o no. No le importa si pasan desde atrás o no. Así está ese micro. Así está este camión. Así está ese otro. Y así están los camiones de acá. Están formados. Para poder pasarse. Y hacer su base ahí. En lo que es el interior de Santa Marta. Acá en la que vamos. Pues es la Calzada de Zaragoza. En la que vamos a entrar. Y ahí pues está la que. Ya va bajando la que viene de ahí. De la autopista México-Puebla. Ahí viene la entrada. La que termina. Y esa de ahí arriba también. La entrada de México-Puebla. A la Calzada de Zaragoza. Que es aquí derecho. En esta que vamos a agarrar. Es la Calzada de Zaragoza. Y aquí pues ya estamos en el distrito. Y un reteno se dejó. Pararon al camión. Y ahí es el otro que viene de la autopista México-Puebla. Y aquí pues ya estamos en los carriles centrales. De la Calzada de Zaragoza. Cuánto rato más y llegamos a casa. Para descansar. Allí ya pues está el salado. El salado. Lo que me parece es que los viejos se ponen un tianguis muy grande. Desde el abril de Descoco hasta acá. Para venir a chicharear. Y el sol a todo lo que da. Está tremendo el calorcito. Acá de este lado. En este punto de la ciudad. Y el tráfico pues allá se ve a lo lejos como va. Hay bastante tráfico. Esto va fluyendo un poco. Un poco rápido. Y aquí pues ya se los pararon. Pararon a los de la carrera. Y aquí ya vamos a la altura de Mesa. O sea, va el cuello allá de aquel lado a la derecha. Todo eso por allá. Es una de las otras páginas del cuello. Y ahí está lo que es el bordo de Sochiaca. Letrero. Y ahí se puede ir para allá. En el Zahualcó. Cualquiera de estas calles. Lo saca a la avenida de Descoco. Y ahí para allá ya es el Zahualcó. Bueno, sin más. Ahí los dejo. Estamos al pendientes. Un saludo a todos ustedes. Un saludo a todos los que vean el video. Los que estén suscritos. Estén pendientes. Y hasta la próxima. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video